¿Qué relaciona entre los diferenciales y las transmisiones? ¿Cuál combinación es la mejor? Porque ustedes los pidieron amigos, aquí les traigo este video interesantísimo, así que quédense ¿Cómo están amigos? Bendiciones a todos por allá por el otro lado de la pantalla Para los nuevos, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es su canal FL de Life Y pues bueno, para los suscriptores, para los de siempre, para los que ya están aquí, bienvenidos de nuevo Ahora me voy a tomar el tiempo de hacerles un video que me pidieron hace mucho tiempo Pero desafortunadamente no había tenido tiempo de hacerlo ¿Cuál es la relación entre los diferenciales, la transmisión, lógicamente el motor? Pero, pues como les digo, no había tenido tiempo Ahorita les voy a hacer uno lo más didáctico que pueda Porque en realidad lo quería hacer un poquito didáctico Porque es un poquito difícil de comprender Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible, así que quédense conmigo Ok amigos, pues bueno Como les dije, vamos a tratar de ilustrarles esto lo mejor posible Estoy usando lo que encontré en mis herramientas Y pues bueno, aquí tenemos una pieza Y pues bueno, vamos a hablar que esta es la transmisión Hay tres tipos de transmisiones Que es la directa Y esta la que tiene overdrive Hay dos overdrive Uno es 73 y uno es 74 Que son prácticamente Prácticamente son lo mismo ¿Qué significa eso amigos? Significa Que vamos a figurar que aquí está el motor Esto va a ser mi motor Como pueden ver aquí abajo tiene una marca Y aquí lo vamos a alinear con esta marca aquí Eso quiere decir amigos Que cuando el motor solo da Punto 73 vueltas Como en este caso Más o menos así Este ya dio una vuelta El motor solo dio punto 73 O punto 74 Que la diferencia sería Esto o esto Una movería Que en la carretera representa Una o dos millas O sea que si tienes la punto 73 La punto 74 En realidad no representa Mucha diferencia Pero bueno Ya más o menos Vamos a poner el motor aparte Ya vamos a decir Que esta es la punto 73 ¿Y qué es la directa? La directa Quiere decir que va uno a uno Vamos a decir que este sea Del mismo Diámetro Y esto quiere decir Que van a ir así Antes de continuar amigos También les quería explicar Un pequeño tip Si la transmisión es De dos letras RT Es directa Si tiene tres o más letras Ya tiene overdrive RT L O R T O RT O L Etcétera 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 Van a ir así Y van a terminar así Una vuelta del motor Una vuelta de la transmisión Bueno Ahora Dejamos el motor acá Y vamos a figurar Para que más o menos Entiendan la referencia Que ahora este Ya no es la transmisión Este es el diferencial Este va a ser Un diferencial Y esta va a ser la transmisión O En otras palabras Esta sería la flecha La que da vueltas Y este sería El diferencial Las vueltas de la flecha Son las mismas Que da la transmisión Y pues bueno En este caso Vamos a ver Que tenemos una referencia Más o menos De una Dos Tres Y Media Jugué un poquito Con las vueltas Es solo por Propósito de ilustraciones Eso significa Que estos diferenciales Estos fueron los diferenciales Son Tres puntos cincuenta Son uno de los más comunes Tres cincuenta Perdón Tres cincuenta y cinco Vamos a referirme Me equivoqué Perdón Tres cincuenta y cinco Tres cincuenta y ocho Que son los más comunes No sé si me entienden De ahí van Tres setentas Tres ochentas No perdón Tres setentas Tres noventas Etcétera Etcétera Hasta No sé De aquí los más comunes Son tres noventas Tres setentas Tres cincuenta y cinco Tres cincuenta y ocho Tres cincuenta y ocho Tres cincuenta y seis Tres cincuenta y dos Entonces Pues bueno Quiero que entiendan el concepto Ahora Ya les expliqué Cómo es la relación Entre la transmisión Y el diferencial Quiere decir que Si son tres cincuenta y cinco Quiere decir que da Tres puntos cincuenta y cinco Vueltas La flecha La transmisión En lo que da uno Vuelta El diferencial Entonces aquí La cosa es Entre más grande El número Lógicamente Más vueltas Da la flecha Menos Giran las llantas Entre menos Grande el número Entre más pequeño El número Gira menos La flecha Da más Vueltas El diferencial El diferencial Perdón Aquí me confundí En la ilustración Da menos vuelta La flecha Corre más Aquí estamos en una bicicleta Para explicarles el concepto Más o menos Una bicicleta de cambios Aquí se puede ver Para que ustedes Tienen el concepto Vamos a empezar Que este fueran Los tres noventas Tres setentas Tres cincuenta y ocho Tres cincuenta y cinco Tres cuarenta y dos Y tres treinta y seis Entre más Entre más Pequeño el número Corre más Hace que la llanta Con menos vueltas Gire más Con menos vueltas De allá Pero Entre más Más pequeño El este Como les dije Corre más Pero se requiere Una persona Con más fuerza Ahorita Ahorita les voy a explicar Eso Y ahora volvemos Al concepto aquí Haz de cuenta Que este sería El motor Entre más grande El motor Más torque Que tiene Le va a ser más fácil Mover todo esto O sea Por ejemplo Caterpillar Con una Con un overdrive Punto setenta y tres Y unos Tres treinta y seis Y unas llantas Vamos a ver Que estas son las llantas Aquí Veinticuatro y medio Once R Que son las más grandes Que hay Lo va a mover fácil Con un caballaje De quinientos caballos Lo va a mover fácil En cambio Si este hicieron Si este fue un Detroit Con todo lo mismo Porque es un Doce punto siete litros El Caterpillar Es un Quince Punto algo No estoy seguro Pero es un promedio De quince litros Con todo lo mismo Aún así Aunque sea Quinientos caballos Igual que Caterpillar No va a poder mover Lo mismo Porque su torque No es relacionado Al caballaje Ya que su litraje Es más pequeño Entonces ahora Les voy a explicar Ya que les expliqué Más o menos Cómo es el concepto Lo que debes de saber En qué combinaciones Te recomiendo Dependiendo del motor Que tú tengas Y pues bueno amigo No fue la ilustración Más bonita Que pude hacer O sea Que me hubiera gustado hacer Pero bueno Espero entiendas el concepto Ahora vamos a hablar De motores El Detroit es mi favorito Sin duda amigo Sin duda Yo no usaría otro motor Simplemente porque Hace su trabajo Que es más pequeño Hace su trabajo Si lo sabes combinar Con lo demás Con la transmisión Los diferenciales Las llantas Es un poquito más económico En general Tanto en combustible Como apartes Pero bueno Para todo hay gustos El Cummins N14 Es muy bueno El ISX También dicen que Es muy bueno Los primeros Que salieron Antes que tuvieran el YAR Y pues bueno Lógicamente Ustedes todos ya saben La historia del Caterpillar Que es muy bueno también El 3406 El C15 De un solo turbo Etcétera Pero bueno El punto aquí es de que Un Detroit Puede hacer el mismo trabajo Que un Caterpillar Si lo sabes Combinar Como les dije Las transmisiones Solo tienes que saber Si es directa O si tiene overdrive Si tiene overdrive Lo vas a ver Con unos pasos Muy comunes Como el que les dije 390 370 358 355 342 336 Y ya para abajo Hay más números Pero no me lo sé No son muy comunes Y para arriba Pues también hay más números Pero pues como acá No son muy comunes No me lo sé Entonces pues eso Es la manera de De más o menos A ver Si tu camión Tienes más o menos Esos diferenciales Este Más que Más lógico Que tiene una Transmisión Con overdrive Si tiene unos dos No sé los números Dos 45 Dos algo Y corre más o menos A promedio De a 70 millas A 15 mil vueltas A 1500 vueltas Perdón Más lógico Que tenga una directa Son las cosas Que tienes que saber Ahora Si tu lo vas a usar Por ejemplo Para En el caso de Colombia En el caso de México Si lo vas a querer usar Para Transportar Materia prima Arena Piedra Vas a andar entre las montañas Pues bueno Lo único que tienes que hacer Es Saber más o menos A que te vas a dedicar Y hacer una buena combinación Por ejemplo Si tu traes Un motor X Yo sé que allá En Colombia No es Muy común El El Detroit Pero vamos a que traigas Un Cummins El IS-X Que es el más común Si tu lo traes En la montaña Y tu ves Que con el paso Que trae Estás sufriendo poquito Simplemente ponle Unos diferenciales Más grandes De número Van a ser un poquito Más lentos Pero todo lo demás Se va a manejar Más Mejor O sea Va a sufrir Menos el camión En general Porque acuérdense Que aquí El concepto Es de transferir La fuerza De un lado a otro Les explico El motor Si tu le pones Unos diferenciales Pequeñitos O sea Pequeñitos Me refiero En el En número grande En número grande O sea Es que yo con los números Me confundo Pero Unos cuatro Punto algo El motor Es el que va a sufrir menos La transmisión Va a sufrir menos Los que van a llevar La joda Son los diferenciales Porque van a ir dando Más vueltas Internamente En lo que En las llantas No dan mucho Pero todo el equipo Se va a mantener más Entre más Entre el número Más pequeño De diferencial O más 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 rápidos Todo lo demás Sufre más Le vas quitando Le vas echando más Es como cuando Tú subes una bici Que le pones En un En un Cambio Que está Despacito Pues tú vas Así Vas para Tal y Pero no vas No vas en realidad Haciendo esfuerzo En cambio Cuando le pones Un cambio Donde está pesado Vas así Entonces Pues por eso Tienes que saber Más o menos La combinación Aquí en Estados Unidos Yo les voy a recomendar Para no hacer ya El video tan Tan largo Los más comunes Son 355 358 No importa El camión Que manejes No importa En realidad No importa El motor No importa Los caballajes Son los más Versátiles Son los mejores Estos son buenos Para la montaña Son buenos Para todo 355 358 Depende de la marca Si son Meritor O Eton Fuller Ya de ahí Depende Si cargas siempre pesado Si andas en la zona montañosa Pues ya le pones Unos 370 390 Si vas a andar Liviano En el caso mío Que casi siempre ando liviano Unos 42 Combinados Con una 13 Lógicamente También tiene que ver Mucho Que transmisión usas O sea Por ejemplo Si tú vas a poner Unos 342 Como yo Con un Detroit Pues asegúrate Que traigas una 13 Si no Tu camión Pues va a sufrir Un poquito Si Tres 342 Con un Combin N14 YSX Un Caterpillar Lo puedes dejar Así Porque está bien Esos motores Tienen un poquito Más de torque Y así sucesivamente Entonces pues bueno No sé si me expliqué En el video Porque es un poquito Es un tema muy largo Trato de hacer Lo mejor que puedo Si tienen alguna duda Pónganle en los comentarios Y yo les contesto Espero les guste Este video Y acuérdense No siempre Por cambiar los diferenciales Te ahorra Petróleo Hay veces que el camión Va a 1700 vueltas Pero el motor Va ser serenito Como les digo Y va ahorrando Más petróleo Que se lo llevas A 1500 Dando menos vueltas Pero pedallando Más duro Así que Espero entiendan El concepto Como les digo Es un tema Que está un poquito Complicado de explicar Trato de hacer Lo mejor que puedo Si tienen alguna duda Mejor se las contesto En los comentarios Porque les digo Me pierdo aquí Con tanto número Saludos a todos Bendiciones Y acuérdense Si manejar es lo tuyo Es tu sueño Pues a vivirlo amigo Bendiciones